hola esto es easy origami total en uno de los vídeos que hice que ya hice una estrella ninja suriquen me hicieron un comentario concreto fue flor lamela me dijo que lo hacía demasiado deprisa y la verdad es que y que ponía la mano encima a veces y no sabía muy bien cómo lo hacía la verdad es que tenía razón a veces voy un poco apurado así que he decidido hacer un nuevo vídeo y en este caso voy a hacer este suriquen y voy a procurar que me salga mejor vale bien es muy sencillo de hacer vamos a utilizar en este caso estas dos hojas y la vamos a utilizar la mitad son dos hojas cuadradas pero voy a utilizar sólo la mitad de cada una así que lo primero que hay que hacer es doblarlas y cortarlas por la mitad yo las doblo así marco aquí bien vale y una vez marcado procedo a cortar con cuidado ya está y me quedo con esta mitad esta la retiro y ahora cojo esta y hago lo mismo la coloco justo la doblo justo por la mitad pues quede bien 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 doblado marco bien con una uña y ahora procedo a cortarla por la mitad y me quedo un pedazo por ejemplo este y este lo retiro vale el siguiente paso el siguiente paso es doblar esta a un lado así por la mitad y esta también la doblamos por la mitad así van a ir 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 Una vez que las hemos doblado por la mitad, así, doblamos aquí así, justo al medio. Marcamos, y una vez marcado desdoblamos, nos queda la marca. Aquí hacemos lo mismo, desdoblamos y nos queda la marca. Bien, el siguiente paso es doblar este lado, así, para que nos quede esto justo en el medio. Vamos a ver que esté bien marcado para que se note la marca, y doblamos justo que nos quede en el medio, ¿vale? Este también, pero al revés, este lo vamos a doblar, pero en vez de así, lo vamos a doblar al lado contrario, ¿vale? Es decir, vamos a doblar hacia este lado. Ahora, aquí hacemos al revés, este lo doblamos así, que nos quede esta figura, y este lo doblamos pues al contrario, evidentemente tiene que ser al contrario. Y nos queda esta figura, y ahora le damos la vuelta, y vamos a doblar esta esquina de aquí, así, los dos papeles juntos, así, que nos quede esta figura. Y aquí, pues lo contrario, evidentemente. Esta base aquí, vamos a marcar primero, y así nos costará menos doblar el papel, ¿vale? Y aquí doblamos a este lado. Bien, ya tenemos dos figuras opuestas. Ahora cogemos este lado así, y a este le damos la vuelta, ¿veis? Por donde está aquí el pliegue, aquí no, y lo colocamos este encima de este. Así. Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Ahora metemos este lado, lo vamos doblando, y lo vamos metiendo en este pliegue. Así. ¿Vale? Y este lado, lo doblamos así, y lo metemos en este pliegue de aquí. ¿Veis? Así. Y ahora, cogemos, le damos la vuelta, y ahora lo que hacemos es doblar este lado, y meterlo aquí dentro del pliegue. Lo doblamos así, y lo metemos aquí dentro del pliegue. Y este, pues al contrario. Este ahora doblamos así. ¿Veis? Cuestará un poco más, porque este es un poco más difícil, y hay que meterlo dentro de este pliegue, ¿lo veis? Así. Y nada, esta es la figura, es bastante sencilla. Así podéis cogerlos y tirarlos, o lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle al like. Suscribiros al canal, siempre os lo recomiendo. Y nada, hasta otra. Chao.